¿Cuál quieres escuchar? Gracias, gracias, claro Y gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa Usted qué aporta No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendetazo Para mí, qué mal que se apurten así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad al porvenir Se ven llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por esto de parar Pues equivocar Vamos para allá ¡Ah! ¡Pero! ¡Ahí va, viejón! ¡Vamos acá, perro! ¡Vamos acá, perro! ¡Vamos allá! ¡Ahí va, viejón!